¿Cómo están mi gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video en el que haré un bug game entrando a la violeta. Perdón, no estoy hablando con mi amigo Daniel, así que déjame activar el micrófono que él también lo hará. Daniel. Así que chicos, suscríbanse por el bug game que vamos a hacer ahora. Pero claro, tienen que prestar mucha atención para el que lo quiera hacer. El que se quiere esconder, que estén apuros, que el aire sea peligroso. Pero sí, eso es una de las áreas, así que suscríbanse y comencemos. Ok chicos, aquí comenzamos. Tienen que poner un carro del todo aquí y luego brincan por aquí y brinquen aquí. Después de aquí, se agachan aquí, aquí, aquí y luego hacen esto, miren. Pagan su Wi-Fi y corriendo, corriendo, corriendo se mandan acá. Me mandan por aquí. Así me mito, así me mito, así me mito. Esto va perfecto, perfecto. Bueno, en fin, no sé si entre a la violeta, pero tendré primero que caer cuando haga el bug. Caigo de la violeta y entonces luego... Entonces entraré porque a mí no me deja hacer eso y durará un ratito. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Ponemos esto aquí. Y luego usamos esto y lo tenemos usando. Ok, ya está conectado. Entonces esperemos que suceda. Vamos a suceder. Esto tendrá que bajar ya que está 99. 999. Ahora esto tiene que bajar. Y ahí está. Ahí está, chicos, el nuevo bug. Mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí. ¡Ay, qué chulo! Así que, hasta aquí es todo, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado el video. Adiós. ¡Gracias!